Hola, bienvenidos a este tutorial de pintura digital el cual le ayudara a colorar sus trabajos, sus dibujos o imágenes similares a esta, como pueden ver en el Capitán América para lo cual vamos a seguir los siguientes pasos vamonos a selección y escogemos gama de colores, como ven aquí ya nos aparece nuestra ventana, y nosotros lo único que tenemos que hacer es con el cuenta gotas que sale por defecto, ir seleccionando, le damos clic y aquí podemos ver, mover el tamaño de tolerancia que va a realizar este cuenta gotas, por ejemplo lo dejamos ahí, le damos ok como pueden ver ha seleccionado toda la parte blanca porque eso fue lo que le dimos, y lo único que tenemos que hacer ahora es borrar como ven ahí se borró todo lo que fue la parte blanca y ahora si nos permite pintar, ahora lo que tenemos que hacer es deseleccionar como ven ya nos quedó ahí listo para colorar ahora lo que vamos a crear son tres capas y las vamos a nombrar como sombras luces luces y este podría ser luz de fondo ahora y la capa que contiene la imagen la dejamos arriba lo que vamos a hacer ahora es seleccionar la capa luz de fondo y vamos a colorar vamos a comenzar con el escudo podemos utilizar la varita mágica si es necesario, por ejemplo seleccionamos la imagen, la capa que contenga la imagen y seleccionamos ahora lo que es la estrella ahora nos vamos a la capa luz de fondo y comenzamos a pintar esta estrella esta estrella es blanca si no la tenemos aquí escogemos el color blanco y comenzamos a pintar como ven, ya como tenemos seleccionado podemos pintar lo que nosotros hemos ya seleccionado así mismo el control deseleccionamos esto y otra vez hacemos lo mismo con la varita mágica perdón, se me olvidó aquí mismo es de la misma manera ahora esto es rojo ahora otra vez volvemos a el de fondo y comencemos a pintar hacemos otra vez los mismos pasos hacemos otra vez los mismos pasos de fondo 115 16 15 15 16 15 15 20 16 15 Tenemos estas aquí, lo que ahora hacemos es seleccionar Y de la misma manera, y comenzar a pintar del color respectivo, que es rojo Bien, de esta manera tenemos nuestro escudo